Dímelo Tú dímelo 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 Porque estás fuera de mí Al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo sin hablar Y hazme sentir Todo lo que yo ya siento Después Yo te veo y tú me miras Vamos a comernos nuestra vida Yo no voy a conformarme Inventándote Siempre ha sido así Porque yo no puedo despegarme de ti Cuanto más quiero escaparme más me quedo Mirándote a los ojos sin respirar Y esperando solo un gesto para empezar Dímelo Dímelo Por qué estás Fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo sin hablar Y hazme sentir Todo lo que yo ya siento Dímelo 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 fuerte Dímelo Dímelo suave Dímelo por fin de una vez Me gusta de ti Lo mucho que me gustas Y que poco me perdono todo de ti No tenemos nada que perder Y tenemos demasiado que vivir Dímelo Dímelo Si yo no quiero o no quiero Dímelo y después olvídate de todo Dímelo 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 por qué estás fuera de mí, al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo, dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo te siento Dímelo por qué estás fuera de mí, al mismo tiempo estás muy detrás Ya me quiero decir, dímelo sin hablar, ya me quiero sentir todo lo que yo digo Dímelo, 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 dímelo Gracias por ver el video